bienvenidos a otro episodio más del cristian podcast con beto y mili los fundadores de cristian podcast punto com desde costa mesa california bienvenidos vamos a compartir el episodio aquí hay no hijo hijo ahí está nuestro hijo quiere salir en el episodio no es cierto porque voy a tener que conectar todo ponte 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 ahí ándale ahí sómese las que nos están viendo tenemos ahí al joseph queriendo hacer su aparición en el podcast hey crazy manchitas bienvenidos bienvenidos a este episodio vamos a compartir este vídeo me estoy metiendo aquí en mi internet hoy me quedo sabroso sí así es así es mile bienvenida a este podcast del día de hoy cómo estás bienvenido a su casa mi casa déjame le bajo a tu musiquita dígame cómo está el día de hoy excelente llevamos a nuestros hijos hoy fue su primer día de clases dorian y joseph nuestros dos hijos más pequeños ya entraron a clases el día de hoy así es que tuvimos tiempo para estar aquí todo el día en la oficina beto una historia loca así que una historia loca de regreso a clases no sé puede ser tuya puede ser de tus hijos puede ser de de alguien más que hayas escuchado un regreso a clases loco no pues yo creo que lo más loco fue la emoción que tuve esta esta mañana de ver tantas caras nuevas de saludar a todas las amistades así yo venía en el carro bien emocionada así de no manches beto le chupé la energía a toda la comunidad de newport heights todos los papás todos los papás salieron así de ay por favor entiéndanos a los extrovertidos necesitamos gente a nuestro alrededor así es que muy chido muy divertida ahí está pues bienvenidos entonces a este episodio todos aquellos papás que acaban de regresar a sus hijos a la escuela pues así les entendemos les ves las caras de felicidad todos y unos dicen ay no estaba lista pero ya está de un poquitito vaya por favor ándele ahí a gusto pues sí muchas historias muy interesantes mili el día de hoy queremos hablar de una recapitulación de lo que vivimos en este episodio que grabamos con john dominic croissant les vamos a contar un poquito pues de ese tema y luego vamos a hablar de la armadura de dios y también queremos hablar de las promesas de dios entonces vamos a estar grabando tres vídeos aquí el día de hoy básicamente pero pues para los que se sintonizan en spotify todo eso ustedes van a escuchar aquí todo todo lo que vamos a hacer ok pues bienvenidos a los que se sintonizan en spotify apple podcast muchas gracias por estar aquí semana tras semana para ellos este es como el episodio semanal los que a lo mejor se sintonizan en youtube en el live stream también bienvenidos y los que están en facebook y todo eso también estaría padre recordarles mili que si tienen o sea de repente nos escriben comentarios y todo en tick tock y eso si tienen algún tema en específico que les gustaría tratar pues estaría padre e interesante tocar esos temas no nosotros les hablamos muchos temas pues es lo que estamos viviendo en nuestro día a día como dios nos está hablando lo que creemos que dios está haciendo en nuestra familia en nuestro nuestra rutina nuestro entorno entonces pues eso es parte de lo que les traemos no pero por ejemplo la otra vez estaba hablando con un cuate que decía cuáles son los temas o sea si yo tomara tu cuenta de cómo se llama tus cuentas sociales en qué temas me enfocaría dice en los temas los vídeos tus reels los que tuvieron más vistas en los últimos creo que me he dicho 90 días algo así no entonces lo chistoso es que de repente hay vídeos que aunque los pusimos hace un año todavía tienen un montón de vistas de vistas y todo eso no es como cuando hemos hablado de sexualidad y temas como que muy muy candentes o yo no sé como que tienen muchas vistas o también temas de chiste que no sé si por ahí tenemos que hablar de eso no pero bueno son puntos interesantes para considerar en el futuro pero el día de hoy pues empezamos con eso mili esta entrevista que tú tuvimos con john domini croissant la pueden ver si estás aquí en facebook la puedes ver aquí abajo la acabamos de tener se llama paul el fariseo o pablo el fariseo entonces él tiene un libro un libro que se llama así y es algo bien interesante pero niños quiénes eran los fariseos en la biblia pues los fariseos en la biblia son los que diario se están enfrentando con jesús y como que son muy aplicar la ley así al 100% no y oye jesús te faltó hacer esto porque no porque tus discípulos no se lavaron las manos no porque están comiendo el día donde no deben de comer porque están comiendo en el sábado y el jesús diario les contesta no bueno pues está mal hacer cosas buenas en el sábado pero sanar a alguien en el sábado pero ser fariseo era malo ese es un punto muy muy interesante a tocar el año porque pues eran judíos y era su religión entonces ellas estaban siguiendo su religión si no esté como lo podríamos decir el día de hoy mili tal veces es como un el día de hoy a los fariseos los vemos con cara de fuchi sí pero es como como un religioso como como decimos cuando tú religión de esos como sé que sean golpes de pecho sí pero tenemos una palabra es que eres medio religioso como decimos legalista legalista siento que esa es la palabra que podríamos utilizar el día de hoy obviamente estamos hablando de un grupo de personas bien específico en un contexto de su época que no se va a comparar a lo que vivimos hoy pero un término que nos puede ayudar a entender un poco en cómo vivimos el día de hoy y expresarlo es eso es personas que son muy legalistas no tomaste alcohol o a lo mejor no te vas al infierno pero híjole eso habla muy mal de ti no porque pues porque estás dando mal testimonio y cosas así entonces yo siento que así eran estos cuates eran legalistas o si ellos veían su escritura pero como tú dices o sea eran legalistas pues porque había una ley no a lo mejor también personas no dentro de la onda cristiana pero sino dentro de la onda eeuu aquí se da mucho eso no la ley es la ley entonces aquí dice la ley por ejemplo los inmigrantes no que le que dice la ley no pues que es típico cómo se dirá mimi a mí se me fue la palabra cuando quieres decir se te andan yendo muchas palabras hoy déjame tomo más café voy a tomar más café para que es lunes es lunes el lunes amigos al lunes saludita a ver si le vuelven las ideas típica excusa alibi que se utiliza aquí en eeuu yo no estoy en contra de la inmigración estoy en contra de la inmigración ilegal ok no sí pero no manches la ley está bien cañona mi mamá tenía 24 años esperando legalmente y además estaba en un legalmente en un limbo donde la ley la autorizó estar aquí en el 2005 la aprobaron pero aún así no tenía su green card no porque no estaban disponibles entonces es un rollo entonces si te basas en la onda legal caes de repente en esos limbos donde al final de cuentas la ley se tiene que interpretar no y luego por ejemplo cada estado en eeuu se interpreta la ley de acuerdo a los jueces que tiene o cosas así a sus intereses a sus intereses a sus gobernantes específicos de cada estado entonces es un rollo antes a los ilegales no nos daban licencias de manejo ahí está es una interpretación de la ley del estado de california entonces que hacíamos que nos íbamos al estado de washington a sacar nuestra licencia entonces así se dan estos rollos mili entonces para explicar un poquito este contexto de los fariseos no entonces este john dominicrosan tiene un libro que se llama pablo el fariseo pero john dominicrosan mili nos contaba que él perteneció a los dominicos estos como monjes no católicos de este rollo pero pues yo no lo conozco o sea yo no nunca crecí católico si después se hizo sacerdote ajá fue un sacerdote católico y se salió de eso pues porque no le gustaba mucho el celibato y se me encantaba todo lo demás leer la biblia y todo y también me gustan las mujeres pero pues me gustan las mujeres no pues muy bien se salió y ahora ya es un profesor y todo entonces bueno ese episodio lo pueden escuchar ahí en nuestro stream en inglés y lo que se me hace bien interesante de él mili es que tiene una teología bien rara bien rara ¿no? y si más te metes a lo que él cree dices ¿qué onda con este cuate? está bien rara bien loca su teología obviamente yo lo digo como evangélico protestante cristiano ¿no? pero sí está bien rara su teología de repente muchos hasta he visto como que lo critican así medio de herético o blasfemo o cosas así y bueno pues será el sereno pero dentro de todo yo siento que él quiere decir algo al mundo ¿no? y parte de su experiencia que ha vivido como sacerdote y salirse de eso y lo que ve en Estados Unidos siento que hay puntos muy válidos mili y a final de cuentas lo que él le estaba tratando de decir con esto de de Pablo el fariseo es que los fariseos tenían una manera de ver la ley y de interpretarla y que a final de cuentas bueno él nos repitió una y otra vez este John Dominicruzán que él cree en lo que se llama non-violent resistance ¿va? y nos dijo una y otra vez que no puede ser nomás no-violent o sea la no-violencia no puede solo ser no-violento tienes que ser resistente ¿no? entonces ¿qué es eso? resistir ¿qué es eso? ¿va? es aguantar vara entonces por ejemplo analizamos en este episodio que tuvimos con él analizamos a qué se refería Jesús cuando dijo ama a tu enemigo ¿no? porque no solo es resistir resistir es amar al enemigo entonces y luego otro punto muy interesante también que él dijo que digo yo no estoy ¿por qué no amar a todos? ¿ese? ajá bueno ese era uno ¿va? que él decía no es nomás amar a todos ¿no? que a lo mejor hasta podríamos interpretarlo con la onda de love is love ¿va? el amor es el amor pues hay que amar a los demás y qué bonito mensaje no Jesús te invita a un mensaje más profundo a amar a tu enemigo pero en esta onda a mí le algo que me gustó mucho que dijo es que él está tratando de quitar de su lenguaje ¿no? no de la Biblia aunque le molesta que la Biblia utilice lenguaje bélico este pero él de su propio lenguaje ¿bélico o maquiavélico? bélico o sea lenguaje de guerra ok a él no le gusta ese lenguaje ¿no? entonces de su propia vida está tratando de eliminarlo y no utilizar vamos a hacer guerra espiritual por ejemplo ¿no? o cosas así porque no le gusta ese lenguaje bélico él cree que va en contra así como de esta onda del el pacifismo y también él por ejemplo otra cosa que cree es como en la evolución del ser humano ¿no? que a mí pues no me molesta si hay gente que cree en la evolución una vez hablamos también con otra persona que es cristiano así muy muy sólido pero también cree en la evolución ¿no? entonces hay puntos muy interesantes desde ese desde ese punto de vista pero básicamente lo que está diciendo es que como si estamos evolucionando como seres humanos pues también nuestra violencia ha estado evolucionando ¿no? y cada vez nuestra violencia o sea se acorta como que el tiempo de cómo crece nuestra violencia como seres humanos o sea fuera de la religión por así decirlo ¿no? hemos evolucionado a grandes pasos y con más violencia cada vez y en ese punto estoy totalmente de acuerdo o sea cuando tú ves a la humanidad y ves que empezamos con piedras empezamos o sea sin Dios o sea no me voy a ir a Caín y Abel simplemente como seres humanos se conoce que a través de la historia pues empezamos con jabalinas ¿no? empezamos con piedras empezamos con herramientas muy rudimentarias y después nos fuimos mejorando ¿no? inventamos catapultas inventamos construimos fortalezas este después descubrimos la pólvora después empezaron las pistolas después empezaron ya tanques aviones que llevan bombas y no solo eso dice las hemos utilizado es lo más triste es lo más triste y cañón porque por ejemplo la bomba atómica ya se utilizó no fue un invento ese es algo un punto muy válido que tiene John Dominic Crossan es nunca hemos creado un arma que no hemos utilizado ay que miedo comprobado que miedo comprobado ya o sea la bomba atómica ya la hemos utilizado ¿qué sigue? en este en esta evolución de violencia del ser humano ¿qué es lo que sigue? híjole y ahí hubo puntos cañones cuando por ejemplo le pregunté este o sea estamos viendo ya la tercera guerra mundial y él dice ya ya empezó la tercera guerra mundial y ahí es donde yo veo una onda bien cañona y ahí sí ya nos vamos a meter un poquito también a la biblia para analizar simplemente lo que dice John Dominic Crossan que dice estamos en una tercera guerra mundial pero medio indirecta entonces por ejemplo Estados Unidos no está metido directamente en lo que sucede contra Irán pero sí a través de Israel Israel tiene pues es una onda política en Estados Unidos bien cañona o sea porque aquí se vive esa onda de o estás con Israel o estás con el estado palestino y todo eso desde Estados Unidos siendo que Israel está allá en Medio Oriente ellos luchando su guerra pero no estamos fuera de esa guerra por así decirlo y entonces como que esos temas a mí me me llaman mucho la atención porque los veo muy válidos y sí veo mil y de hecho vamos a tener el ratito otra entrevista para los que se quieren sintonizar donde vamos a hablar con una persona que está en Texas creo y él tiene un libro que se llama ¿Cómo amar a tu vecino Christian Nationalist? aquí en Estados Unidos se da ese término que es como aquellos que creen en patria y Dios y voy a defender a mi patria en el nombre de Dios con todo lo que tenga que defenderlo y voy a utilizar las armas si es necesario yo mi interpretación o sea yo nunca he visto la Biblia desde ese punto de vista Mili nunca y es lo que le comentaba John Dominicruzan que o sea yo siempre he entendido a Dios como el pacifista o sea como el que viene a buscar que los humanos se reconcilien unos con otros y nunca había Jesús como ese de vamos a levantar armas hay versículos controversiales por ejemplo ese cuando dice Jesús ok agarren sus espadas y vamos a veces hasta contradictorios si o sea agarren sus espadas y vamos y los discípulos ah pues señor aquí tenemos dos espadas y luego el señor Jesús les dice basta pero otros dicen no dijo basta dijo con eso es suficiente entonces así como que wow y ya no hay más o sea ya no hay tanto donde elaborar en ese tema por lo menos en los evangelios ¿no? o sea en esa parte pero en sí o sea el sacrificio que hizo Jesús y todo en la cruz o sea es para mí es pacifista o sea va en contra de toda esta violencia humana y es más es al contrario es la violencia humana y que los manifiesta su enojo en crucificar a un inocente y que los pero es que el plan de Jesús era que él tenía que morir era lo que no entendían sus discípulos que él tenía que morir en esa cruz para que Dios nos diera la autoridad como la autoridad para que también los gentiles y los judíos tuvieran contacto con Dios ¿no? que era un Dios para todos para todos pero eso no lo entendían los apóstoles hasta que no murió entendieron le agarraron la onda oh o sea que este fue el plan de Dios desde un principio mandar a su hijo para ser el cordero para morir en una cruz para por nuestros pecados para que todos sean salvos no nada más los judíos sino todo el mundo su creación pero ahí volvemos a un punto bien interesante que es que es ser salvo ¿no? y ahí es donde yo me lo hemos dicho una y otra vez en este podcast y por lo menos yo o sea mi opinión es que Jesucristo no vino a establecer el cristianismo entonces él vino a vivir de tal manera que llamó a los judíos y llamó a los gentiles y llamó a todos los que estaban por ahí hasta de otras religiones o sea vienen los los reyes magos famosísimos ¿no? que vienen de oriente o sea esos ¿qué religión eran? ¿Sabrá Dios? sabrá Dios pero venían a adorar eran reyes porque algo habían entendido ¿no? a lo mejor del judaísmo yo que sé que había un mesías que iba a venir y ellos venían a adorar este tenemos a un eunuco en el en el Nuevo Testamento que que fue que era este el eunuco de se me fue ahorita pero bueno era de África del West África entonces esta persona que en primera es eunuco o sea ahí ¿cuánta gente no se podría identificar con la onda así de de que Dios puede hablarle y llamar a una persona que culturalmente está marcado físicamente por o sea por sí o sea por su mutilación física ¿no? entonces en nuestra onda cultural que vivimos ahora lo hablamos con esta onda de las olimpiadas ¿no? o sea sí nos causa un revuelo que las olimpiadas hayan hecho una mofa de la santa cena pero a la vez o sea Dios no no se pone así como ay guau me están humillando qué feo siento no Dios ama a esas personas y Él ya está haciendo su trabajo ¿desde cuándo? para poder llegar a esos corazones que se burlan de Él y Jesucristo así lo interpreta también ¿no? o sea el mundo me ha odiado pues también a ustedes los van a odiar entonces como que siempre ha habido esto esta onda de interpretación de la ley a final de cuentas ¿no? o sea qué significa estos documentos que tenemos acerca de la ley y cómo Jesucristo los interpreta a través de pues que básicamente es el Mesías cómo lo confiesa y cómo lo vive y cómo esa figura mesiánica finalmente viene a ser una figura de paz ¿no? y de reconciliación entonces para mí eso es salvación ¿no? fíjate un punto bien interesante que una vez dijo nuestro hijo Joseph que era este las patinetitas a él le gustaba antes utilizar unas patinetitas que son y las así porque las jugaba con los dedos las estoy usando con mis dedos porque se usaban así como con tu dedo una patinetita que usabas con tus dedos y hacías todos los trucos con tu dedo los mismos trucos que haces en una patineta real ¿no? pero bueno pero bueno al punto que voy es que él dijo este estas patinetitas me salvaron ándale ¿de qué? y yo dije a caray a ver ese tema está teológico ¿cómo que me salvaron? sí dice porque a través de estas patinetitas conocí a un amigo ¿no? un amigo que en ese entonces era Oliver ¿no? entonces como que oh wow salvación en un niño de 10 ¿cuántos años tendrían ese entonces? no sé 10, 11 años para él salvación era amistad entonces ¿de qué es la salvación? pues a lo mejor salvación de individualismo a lo mejor salvación de soledad de soledad de tristeza de tristeza de no tener con quien jugar de aburrimiento ¿verdad? y él lo en su cerebro chiquito de niño él lo interpreta como esto es me salvó wow entonces viene Jesús sin cristianismo sin todo eso y nos salva ¿y qué es salvar? reconciliarnos ponernos en paz unos con otros me hiciste acordar de la película de Toy Story a ver ¿por qué? pues porque los monitos salvaban al niño así de porque no estaba solo estaba jugando con sus muñequitos ay mira qué chistoso qué chistosa metáfora te trajo Dios muy rara muy rara pero bueno estamos hablando con uno de los de los escritores tal vez más interesantes que yo por lo menos he conocido a través de este podcast cristiano que hemos hecho mil y es la segunda vez que viene John Dominic Crisana al show y desde entonces que lo he tratado de seguir y que he visto otras entrevistas que hace y sabes que me encantó de él que no tiene un lenguaje muy bíblico es que él es historiador él le quiere llegar a todo el mundo sí entonces no habla como hablamos nosotros o como un pastor hablaría como que él habla más así utiliza el lenguaje mundano porque estamos en el mundo ¿verdad? lenguaje muy bonito pues ahí está amigos chequen esa entrevista díganos qué les parece para los aquellos de ustedes que speak english este chequenla pero pues ya te dijimos el resumen de de John Dominic Crosan es non violent resistance y que no las no puedes tener nomás non violent o sea no puedes ser un pacifista sin ser resistente a qué y la verdad para mí se me hicieron muy válidos los puntos que tú dijiste Mili de cómo lo podemos vivir en el día a día non violent resistance con mis hijos non violent resistance con mi familia con mi vecino yo siento que ahí es donde se tiene que aplicar y no tanto en la onda política que imagínate Mili si un día o sea Israel que es atacado y todo eso pero él dijera no les vamos a contestar con violencia nos rendimos chin a lo mejor es el final del estado de Israel pero pero no sería eso como que más un llamado a la paz no sé está bien cañón Mili yo siempre me inclino más por la onda de pacifista y la onda de poner las armas abajo y pues al final de cuentas es el camino que Jesucristo me enseñó ¿no? el morir en una cruz o sea él no tomó las armas y es más cuando le cortan la oreja al otro se la vuelve a poner entonces ahí te demuestra pues sí yo creo que la maldad nunca va a terminar y que las guerras nunca van a terminar y el odio nunca va a terminar porque es nuestra esencia y lo vemos en todo génesis Beto de cómo el pecado y la maldad ha existido y necesitamos a Jesús a Dios en nuestra vida para poder vencer eso pero entonces pues siempre va a haber la oportunidad por eso tenemos que ser la luz por eso tenemos que llevar al evangelio compartir lo que sabemos de Cristo para que otras personas este pues puedan experimentar esa luz y ese amor que Dios quiere para nosotros ya así y te iba a preguntar algo pero pues ya no entonces pasamos al siguiente tema Mili ¿qué quieres hablar primero? ¿la armadura de Dios o las promesas de Dios? yo pienso que estaría chido primero la armadura de Dios ya que estamos en este ambiente bélico ¿no? ok ¿sí? pues dime si sí mi amor me gustaría que cuando hable nada más solamente pongas la de estas dos como que la cámara ¿cuándo hable quién? la toma que pones de uno solo no me gusta ¿cuál esta? no ¿esta no te gusta? esta es cuando tú hablas que estás bien concentrada Mili ok nada más les estamos aquí dando un dato técnico a los que nos están escuchando sí cuando hablas tú me sirve mucho hacer esta porque luego a veces no se dan cuenta pero yo estoy mientras haciendo otras cosas en la pantalla pues por eso pero tú estás hable y hable y así y además cuando hago los reels se ve re bien así la toma así de tu pura cara ok así es que ni modo es lo que hay es lo que hay ok ok siguiente tema Mili que es la armadura de Dios ok pues sí hay sí hay un tema bélico en la Biblia ok y es de ponernos una armadura porque estamos en una guerra espiritual aunque a John Dominic Croissant no le guste la Biblia sí habla de una guerra espiritual y lo podemos leer aquí Mili en Efesios 6 del 10 al 18 te lo leo ok dice por último o sea que ya está llegando al final de lo que está queriendo decir recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor hay hago una pausa ahí de dónde viene tu fortaleza del Señor de los cielos ajá del Señor de los del Señor de los ejércitos eso está padre porque por ejemplo en la en el Antiguo Testamento Mili una y otra vez los los profetas dicen Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos celestiales the Lord of Heaven's Armies y digo bueno al final de cuentas lo interpretan a través de lo que van a hacer en las guerras con la gente que tienen que luchar sus guerras y todo pero se me hace interesante que el Señor de los ejércitos celestiales y aquí lo que te está diciendo en Efesios es tu fortaleza viene del gran poder del Señor o sea no viene de cuántos por ejemplo en el Antiguo Testamento ¿no? cuántos caballos tienes cuántos este soldados tienes cuántas no sé en el día de hoy se podría decir cuánto dinero tienes en el banco ni cuánto estudio ni cuántos estudios si tienes un bunker para protegerte de la exterminación de cuando empiece la tercera guerra mundial ¿no? y que que tanto este ¿cómo se dice? ah sí protección tienes de esto no tu fortaleza viene del gran poder del Señor qué padre está hasta ahí el versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ajá y luego dice vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado buenísimo ¿esta es una promesa? pues a ver no no es una promesa es un como llamado ¿no? es una invitación ok vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado es un regalo es un regalo Dios ya te dio la armadura para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra los poderes las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas o sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo wow o sea vístete de toda la armadura que Dios te ha dado ok ese es lenguaje bélico ese es lenguaje de de guerra pero tu lucha no va a ser soldado lánzate contra tu vecino lánzate contra el otro país lánzate contra no dice tu lucha es contra poderes autoridades y gobernantes de este mundo en tinieblas o sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo wow ese está cañón que piensas de eso Mili como como actúan en el cielo pues tú como crees no vio te pregunto como están actuando en el cielo porque según yo o sea los demonios son espíritus y solamente trabajan por medio del humano y no y es como somos atacados por eso dice no estás peleando con el humano directamente o sea no estoy peleando con la suegra no estoy peleando con mi esposo no estoy peleando con mi hijo no estoy peleando con mi amiga directamente es una lucha espiritual o sea hay demonios detrás de esa maldad detrás de ese odio ¿no? pues aquí le llama espíritus espíritus malignos que actúan en el cielo una vez nos explicaban que esta onda del cielo es como no es como el cielo de heaven así de ah me fui al cielo me fui al otro mundo sino se refiere como a la bóveda celestial y no solo en la biblia sino en esos tiempos se creía ya que digamos en el en el mundo en el entorno físico en el aire pues es donde se se movía el mundo espiritual o sea los no sé fantasmas o demonios o cosas así yo me acuerdo de chiquita crecía escuchando a mis tías ¿no? no que en la casa de mi tía Patty hay espíritus y mueve cosas que vive una niña ¿no? y que tumbaba cosas no era cierto contaban ¿no? y que mi prima platicaba con ese espíritu y el espíritu hacía destrozos alrededor de la casa wow si yo he escuchado muchas veces también de eso y está cañón y a lo mejor eso sería bueno analizar un día también así como en la onda de lo paranormal ¿no? y que que relación tiene lo paranormal con lo que la biblia dice que son esta lucha contra espíritus entonces bueno nuestra lucha no es contra el ser humano ¿no? eso está como que súper entendible como tú dices no es contra tu suegra sino contra los poderes las autoridades gobernantes de este mundo en tinieblas o sea que luchamos contra espíritus malignos que actúen en el cielo por ello vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo aquí hasta se aplica lo que dice no non-violent resistance ¿quieres resistir? bueno necesitas la armadura dice en el día malo al terminar la batalla estén todavía en pie manténganse firmes dice que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia este punto oye me encanta cuando dice en el día malo prepárense porque o sea que esto quiere decir que todos vamos a pasar por días malos que todos vamos a pasar por un día malo entonces nos prepara para cuando ese día llegue no nos agarre de sorpresa y estemos preparados sígale siga hablando me gusta no yo me estoy recordando de un ejemplo ¿no? este el manager de donde vivimos de repente él así mis reglas y mis reglas y si no las cumples no entonces oye yo tengo tres hijos que son niños y quieren jugar y donde vivimos pues no hay espacio entonces cuando vienen sus amigos pues parece que tengo guardería ahí en casa especialmente cuando estaban más chicos y claro que me puso así como letreros a todo alrededor de donde vivimos de no jugar con pelotas no scooter no patines no bicicletas no nada entonces pues obviamente cuando venían mis niños mis amigos los amigos de mis hijos pues ahí parecía fiesta ¿verdad? entonces un día vino enojadísimo pero así que la quijada hasta así le temblaba todo rojo rojo y quería llorar del coraje entonces me acuerdo que esa mañana toda la mañana me lo como cuatro horas orando y así bien metida con Dios conociéndolo más de quién es Jesús y que yo quiero ser como tú y la la y vino el manager a gritonearme mis amigas estaban ahí enfrente así como que algo le iba a dar al hombre y yo lo único que podía sentir era amor por él y me estaba ofendiendo me empezó a decir un montón de cosas que ni mencionarlas pero me estaba ofendiendo y me dijo te voy a te voy a acusar y te voy a mandar a mi abogado y no sé qué tanto solo porque mis hijos estaban jugando afuera ya te he dicho muchas veces y así no lleva ni qué hacer porque o sea legalmente pues no me puede hacer nada pero entonces en su frustración y en su coraje pues así casi casi le iba a dar un patatús pero Dios preparó mi corazón para que en ese momento donde alguien quiso venir a dañarme pues obviamente yo usé mi armadura o usé mi escudo que él me estaba atacando directamente a mi corazón y no me pudo penetrar porque el escudo que me cubría totalmente este me cubrió valga la redundancia el escudo que te protegía te protegió bien protegida wow bueno pues ahí está un ejemplo muy claro Mili de cómo lo viviste en la practicidad entonces sigue diciendo aquí estén siempre listos ah bueno que su ropa de batalla sea la verdad wow y su protección la justicia estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz esto está muy padre Mili es que todo eso de la ley o sea por ejemplo hasta hablando en la parte pasada de los fariseos este muy interesante porque la ley siempre está ahí apuntando hacia la justicia o sea el resultado de la ley idealmente es la justicia para eso está ahí ¿no? pero la ley se corrompe ¿por qué? por motivos del corazón porque el corazón dice está ahí la ley pero en realidad lo que yo quiero obtener es esto ¿no? entonces corrompes la ley entonces ¿qué pasa? crea injusticia entonces ¿cómo vivimos injusticias el día de hoy? pues en todas partes o sea en el área por ejemplo nosotros como inmigrantes ¿no? se ve una y otra vez que de repente decimos ay qué injusto no sé por ejemplo el trabajar tantas horas y que te paguen menos o cosas así que no te den chance de ir a comer tu lunch ándale ¿no? o sea son injusticias cuando o sea la ley debe de estar ahí no sólo para proteger sino que la ley fue creada para que hubiera un sistema justo ¿no? pero luego digamos el que está tal vez no por encima de la ley ¿no? pero el que quiere como que aprovecharse de la ley dice ok ¿cómo puedo hacerle para obtener los más grandes resultados que me beneficien a mí únicamente este utilizando el más mínimo requerimiento de la ley ¿no? entonces empiezan a establecer sistemas que es lo que conocemos o sea el sistema de cuánto le voy a pagar por ejemplo a un empleado ah bueno el mínimo es tal ¿no? entonces está como en cierto nivel de protección que no puede ser menos que esto ¿no? tampoco te está diciendo que o sea lo puedes incrementar ¿no? puede ser más más que eso pero el mínimo es tal entonces la ley tiene un lado muy positivo ¿no? pero como ser humano diario estamos tratando de obtener el más grande resultado con el más mínimo esfuerzo una y otra vez entonces siempre estamos buscando maneras de como corromper la ley o buscarla en inglés decimos el loophole buscarle así como el hoyo por donde podemos decir ah mira aquí hay un lugar donde podemos utilizar la ley a nuestro favor pero casi siempre Millie es pisoteando a alguien más entonces eso está gacho y ese fue el propósito de la ley de la palabra de Dios por eso los profetas vienen y reprenden a los reyes porque están diciendo oye ustedes están maltratando a las viudas oye ustedes están maltratando al huérfano oye ustedes no están siendo justos con los que tienen menos con los pobres por ejemplo ¿no? ¿por qué? porque los reyes se aprovecharon porque dijeron ah mira estos me sirven y luego ¿qué les dicen los profetas una y otra vez? que no se acuerdan cuando Dios nos sacó de Egipto que nosotros también éramos esclavos y ahí ves todo este como circular de que Dios permitió a todo este pueblo que pasaran por Egipto para salir de Egipto para conocer qué es la esclavitud para poder salir de esclavitud para poder ser más justo uno con otro ¿no? y esta es como una como una gran metáfora de la humanidad ¿qué aprendieron? porque volvieron al mismo ciclo ¿no? pero es una gran metáfora humana mili que caemos en ese ciclo en ese ciclo de corrupción en ese ciclo de querer beneficiarnos con la ley cosas así entonces está bien cañón porque lo que está diciendo aquí en Efesios es la ley tiene un propósito y el propósito es justicia ¿no? por ello vístanse de toda la armadura de Dios perdón que su ropa sea que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz sobre todo tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el espíritu que es la palabra de Dios o sea padrísimo aquí creo que son seis elementos del ¿mencionaste los zapatos? de la armadura sí es que ¿zapatos? ¿dónde dice? es que a lo mejor no hice zapatos en esta versión ajá pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les dé el espíritu que es la palabra de Dios sobre todo oren a Dios en todo tiempo y cuando lo hagan sean dirigidos por el espíritu manténganse bien despiertos y vigilantes y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios estoy tratando de buscar a ver si encuentro donde dice los pies sino los poderes autorizados vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día maligno estén todavía en pie manténgase firmes que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia creo que a lo mejor esta es la donde habla de esas dos estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz sobre todo tomen el escudo de la fe para apagar los dardos es que como que hay otra versión que abra un poquito más por ejemplo el apresto entonces ya se entiende así como lo que va aquí en el cubriéndote el pecho etcétera ajá pero bueno pues estos dardos del enemigo mil y lo interesante es esto dice con ellos vas a poder apagar los dardos de fuego que arroja el maligno con el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego o sea si hay un cuando has tu vivido eso mil y cuando has tu vivido los dardos de fuego o sea si esta batalla es una batalla que es espiritual que no necesariamente tiene que venir alguien a apuntarte con una pistola y decir oye esto no o sea son dardos espirituales que es lo contrario de la fe pues la podría ser la duda ah ok la duda muy bien y quien es la duda quien nos mete la duda satanás entonces yo creo que esa veto es la más fuerte de todas porque en que momento dios deja de trabajar en tu vida cuando empiezas a dudar y cuando dudas que pasa que pasa pecamos ah si igual que y cuando pecamos nos separa de dios y entonces nos estamos quejando todo el tiempo porque y estamos dudando y estamos viviendo un infierno y te lo digo porque a mi me pasa bien seguido porque en el momento que empiezo a dudar que dios puede trabajar en mi vida o que dios está en control entonces automáticamente me estoy quitando la armadura que dios me ha regalado y que no me estoy defendiendo y era el punto que decía este cuate que entrevistamos es que tú tienes la responsabilidad de protegerte y de trabajar y de hacer no de que ay que dios haga todo no si pero entonces tenemos que hacer activa nuestra fe y yo lo he visto en mi vida cuando he hecho activa mi fe las cosas pasan las cosas suceden y le creo a ciegas y hasta me me saco de onda porque en que momento no dudo y se me hace bien chido porque el amor a mis hijos me ha hecho que incremente mi fe el amor a Jesús ha hecho que incremente mi fe pero en el momento que dejo que esa duda entre a mi vida estoy acabada acabada por completo ¿por cuánto tiempo? por el tiempo que yo quiera no creer ay ¿y cómo le hace para volver a creer? pues leyendo la palabra y enfocándome y recordándome que ha hecho Jesús que ha hecho Dios en mi vida en el pasado como en el pasado me ha sacado de tantas Beto en mi vida en mi recorrer con Jesús de chin o sea cuántas veces no me pasé semáforos rojos y no me pasó nada Dios me protegió cuántas veces no tuve relaciones sexu... ay no ya es otro dilo dilo lo que tengas que decir Dios me liberó y Dios me salvó o sea yo pude haber quedado embarazada de otro novio y no y ahí haber quedado y dices chin que destino me hubiera separado deparado en cambio Dios me libró Dios me libró y pude terminar con relaciones tóxicas en mi pasado porque era vivir un infierno con una persona tóxica es vivir un infierno entonces Dios me libró y me sacó de ahí ándale ahora sí estás hablando Mili ahora sí estás hablando ok entonces eso me gusta porque eso me lleva a este otro punto Mili las promesas de Dios ok ahora ya las puedes ver porque ahora ves hacia atrás y ves donde Dios ha estado en tu vida no en esos momentos donde tú o sea dijiste es más ni estabas pensando a lo mejor en ese momento no es hasta después cuando volteas hacia atrás oh Dios me protegió Dios me guardó en estas situaciones entonces en segunda de Corintios 1 20 22 dice porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios y además se los pongo aquí para que lo vean y él que nos y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones esto me encanta Mili porque dice todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén o sea las promesas de Dios se cumplen las promesas de Dios nunca es ok Dios lo prometió a lo mejor pasa Dios lo prometió quien sabe si lo veré en mi vida ¿no? pero lo chistoso es que a veces las promesas de Dios se cumplen cuando le empiezas a creer a Dios y entonces incluso tu pasado Mili haya sido como haya sido puedes empezar a ver sus promesas cumplidas en momentos que antes ni siquiera te imaginabas que era Dios cumpliendo su promesa ¿no? simplemente lo veías como tú dices como un momento infernal pero por eso Dios puede tornar momentos infernales de tu pasado en momentos de esperanza para tu futuro pero a través de qué de creer en las promesas de Dios y eso está bien chido porque estaba diciéndolo otra vez un pastor ahora que fuimos al retiro de pastores y que después nos quedamos ahí para celebrar nuestro 16 aniversario de matrimonio este estaba diciendo yo escuché el otro día por ahí una teología medio chistosa está medio rara no me la vayan a tomar así como que ah esta teología es una doctrina síguela o algo así ¿no? pero me gustó y siento que está muy válido ¿no? él decía a lo mejor lo tengo que decir un poquito en inglés para más o menos traducirla a español ¿no? pero decía but God you said entonces dice recuérdale a Dios sus promesas o sea yo no creo que esté mal el venir ante Dios y decirle oye Dios pero tú dijiste que esto y esto y esto ¿por qué? porque requiere en primera que conozcas cuáles son sus promesas y una vez que reconoces cuáles son sus promesas que nos dice segunda de Corintios sus promesas son en él sí y en él amén o sea su respuesta es siempre sí claro que sí Dios quiere lo bueno para ti pero necesitas conocer cuáles son sus promesas está chido para poder venir y decirle Dios tú dijiste y no es como no es como venir con una queja o sea hasta este pastor era en esta reunión que estábamos es como que a Dios le gusta que le recuerdes puede sonar como queja y lo podemos usar como queja y qué crees a Dios lo que le gusta es que seamos reales y vengamos con lo que traemos y con lo que somos ¿no? porque aparte de ser nuestro Dios es nuestro amigo y para que una persona sea tu amiga la tienes que conocer y dejarte dejar ser tú mismo también ¿no? venir y presentarte con lo que traes ¿por qué? porque estás con tu amigo hay transparencia hay honestidad hay amor hay cariño mutuo así es pues ahí está Amili promesas de Dios se cumplen tenemos que conocer cuáles son sus promesas para que podamos venir al Padre y decirle Dios tú prometiste ¿qué prometí? a ver no yo estaba el otro día ¿te acuerdas que tú dijiste? que los pajaritos no tienen que trabajar y les das de comer ándale que las flores del campo mira como las vistes ni siquiera los reyes de este mundo se han vestido como se ven los campos y las flores y la vegetación a ver otra promesa Beto este otra promesa no pues ahorita me agarraste que tú y todos los de tu casa serán salvos ah muy buenísima buenísima está chidísima para todas aquellas tú dijiste por lo tanto oro por mis hijos por lo tanto declaro que mis hijos vienen a ti por lo tanto tú no has terminado con lo que quieres hacer en mis hijos por ejemplo sí ahí está te agarras de sus promesas me encanta que tendremos gozo ¿no? en situaciones difíciles bueno señor tú me prometiste que iba a tener gozo por ejemplo el día de ayer vimos a una persona que estaba así de rompe y rasga en su carro con música de esa mexicana del fin del mundo ¿no? o sea de que ya no sabemos qué pasó nomás lo vimos así como que muy aguitado en su carro y después salió de su carro así como pues me imagino que iba tomado y luego hasta aventó una botella por allá y se oyó que la quebró entonces ¿a qué iba con eso? ¿por sus promesas estamos hablando? ya no me acuerdo qué iba a decir que bueno que es lo contrario de no conocer sus promesas porque digamos si conoces del gozo de Dios así es el si conoces del gozo de Dios incluso en el momento más difícil de tu vida puedes venir a Dios ¿verdad? con esa carga y decirle oye Dios pues tú dijiste que me ibas a ayudar en mi tristeza a ver tú dijiste que todo lo puedo en ti Jesús ajá quiero adelgazar no es chiste quiero bajar de peso todo lo puedo en ti que me fortalece ayúdame a ponerme un cíper un cierre en la boca para no comer tanto ahí está pues eso es amigos muchas gracias por haber estado aquí ya nos despedimos ¿qué quieres decir Mili para bendecir a todos? que hay mucha esperanza escuché el otro día una viejita que tiene 104 años y decía yo viví la primera y la segunda guerra mundial pero si te enfocas en la oscuridad si te enfocas en lo malo si te enfocas en el problema si te enfocas en lo más oscuro de este mundo pues estás arruinado porque siempre va a haber oscuridad pero ¿qué crees? el sol sale para todos todos los días siempre hay una luz en las que nos podemos enfocar entonces que Jesús siempre está ahí tocando tu corazón Jesús siempre te está diciendo te está recordando que Él te ama que Él quiere entrar en tu corazón y entonces pues nada que activemos nuestra fe que dejemos que Él haga su trabajo porque al final del día no hay nada que podamos hacer en nuestras propias fuerzas hay un Dios más grande y más poderoso que creó los cielos y la tierra que dejemos nuestro ego de querer ser nosotros nuestro propio Dios porque entonces eso es un camino a la destrucción así es que peace los amo y pues gracias por ser la sal y la luz de este mundo ay qué bonito dijo oiga bonitísimo ok nos despedimos aquí leyendo un comentario muy interesante que dice que dice Amili eso le dije eso le dije adiós cuando me fui diagnosticada con cáncer a mi niño a mi niño le dije tu palabra dice que el que aboga al abrigo del altísimo etcétera creo que es el que habita al abrigo del altísimo pero dice el que aboga pues también me gusta y Dios lo sanó para gloria y honra de Dios amén que bonito testimonio buenísimo gracias Kelly Anaya esa fe la tenemos que activar todos ese es el Dios en el que creemos ese es el Dios poderoso que es el mismo ayer hoy y siempre felicidades felicidades a tu niño felicidades a ti Kelly por esa fe tan grande y poderosa que tienes en Dios pues así es pues amigos gracias por haber estado aquí te invitamos a que te suscribas le des like compartas este video este podcast con otros si nos sigues en Spotify gracias ya también tenemos como comentarios en Spotify entonces si quieres poner un comentario a este episodio a lo mejor como tú has activado tu fe como le has dicho a Dios Dios tú dijiste y Dios lo cumplió o como Dios te ayudó en tu momento a lo mejor de crisis de dificultad etcétera nos encantaría escuchar así es que ponnos tus comentarios aquí en Spotify si estás a lo mejor en YouTube también suscríbete dale like aquí al canal y ve a visitar nuestro podcast en inglés o visítanos en cristianpodcast.com bye bye ah oye chao finalmente nos vemos al ratito vamos a tener otro episodio en inglés ok a las 4.15 tiempo de California super bye bye chao a las 4.15 Gracias.